Por ti yo no volveré a llorar jamás No derramaré una lagrimida No niego que en mi pecho llevo un gran dolor Pero algún día se me quita No hay dolor que sea de por vida Con el tiempo sanarán esas heridas Pero ya no volveré a llorar por ti De ahora en adelante voy a ser feliz Voy a borrar de mi mente esos recuerdos Esos que fueron tantos malos y los buenos Con el tiempo yo lo voy a superar Y te juro que a ti te voy a olvidar Por ti yo no volveré a llorar jamás No derramaré una lagrimida No niego que en mi pecho llevo un gran dolor Pero algún día se me quita Por ti yo no volveré a llorar jamás Ya no lloraré, no voy a llorar No niego que en mi pecho llevo un gran dolor Pero algún día se me quita No te importó lo que por ti yo sentía Tú te encargaste de acabar con mi alegría Y aunque me veías llorar Y aunque me veías llorar no te importó Pero de hoy en adelante se acabó Punto final a todo el sufrimiento Vivía por fuera pero me moría por dentro Y aunque no puedo negar que yo te amé Pero se acabó y a ti te olvidaré Por ti yo no volveré a llorar jamás No derramaré una lagrimida No niego que en mi pecho llevo un gran dolor Pero algún día se me quita Por ti yo no volveré a llorar jamás Ya no lloraré, no voy a llorar No niego que en mi pecho llevo un gran dolor Pero algún día se me quita El norte Sonando otra vez Para Miguel y para Evelyn Sí Sonando otro Y recuerda Que uno se cura Hay uno se cura Para la familia García Sí Yo he Por ti yo no volveré a llorar jamás No derramaré una lagrimida No niego que en mi pecho llevo un gran dolor Pero algún día se me quita Gracias, gracias por los aplausos Muchas gracias